hola familia estamos de regreso con un nuevo vídeo el día de hoy les voy a enseñar cómo poner a la venta sus exploradores ya podemos transferir nuestros exploradores a uno de los dueños de la tienda de exploradores se tienen que hacer como un tipo de swap pero vamos a hablar de todo el proceso lo que voy a hacer es poner este y moji a la venta por un precio bajo para que se venda rápido y así puede hacer un vídeo explicando cómo me dan mi dinero y el otro que voy a poner la venta va a ser este papel master y vamos a ver si podemos comparar precios en el mercado para determinar qué precio le quiero poner a mi explorador si es que lo quiero vender lo más pronto posible para los que no saben ni cheren es uno de nuestros patrocinadores del canal el de score como pueden ver aquí familia y es el patrocinador nos está dando muchos bus para el canal para que podamos hacer diferentes cosas no me acuerdo muy bien qué tanto podemos hacer pero es uno de los miembros que le ha dado post al al de score la tienda de nichere se encuentra en san francisco aquí está su tienda y sabemos que es tienda de exploradores porque tiene un peón arriba aquí está la dirección de la tienda está en san francisco 888 tennessee street la calle tennessee lo que vamos a hacer ahora vamos a leer un documento que me mandó explicando el proceso de esta venta de exploradores eso es lo que nos dice el documento nosotros decidimos que explorador queremos vender también lo que podemos hacer es cambiar el precio de la venta de nuestro explorador aquí dice que no hay límite de cuántas veces queremos cambiar ese precio para que así estemos competitivos en el mercado aquí nos dice y esto es diferente esto sí me sorprendió muchísimo cuando lo leí familia que él nos regresa el 100% de la venta y nos da una tarjetita de la nfl gratis hay que dejar en claro que la venta lleva el 5% de comisión si vende un explorador por 100 mil upex en realidad solamente voy a recibir 95 mil el comprador va a tener que pagar 105 mil upex por lo que he visto cada tienda de exploradores cobra diferentes comisiones es cosa de ver bien qué tienda les ofrece más beneficios a ustedes como vendedor aquí también dice que al vendedor se les da unas estadísticas sobre la tienda donde nos enseñan los precios que actualmente hay en la tienda por ejemplo aquí nichere me mandó las estadísticas como pueden ver en la descripción del explorador el precio qué tipo de pago qué tipo de venta es 100 upex o dólares ya se puede vender en dólares es otra opción que tenemos familia cuando la pusieron a la venta el número de mente esto es muy importante porque entre más bajo más valioso es el el explorador y aquí miren les enseña cuáles se han vendido esto les ayudará muchísimo para ver en cuanto más o menos se están vendiendo todos estos exploradores nos dice que si ya estamos listos lo que tenemos que hacer es mandarle un mensaje a nicheren y recuerden que también él está en en el canal de te score tienen que mandarle un privado él no habla mucho español pero si necesitan ayuda díganle para que pueda ver cómo se pueden comunicar en español si es que no es necesario en realidad que sepan inglés lo que tienen que hacer cuando le manden un mensaje en el te score con la imagen de su explorador que quieren vender y a qué precio es cuando les va a mandar el mensaje con la información de la tarjeta de la nfl con el que tienen que hacer el swap porque en el momento es la única forma de transferir estos exploradores nos vamos a la billetera los activos habíamos hecho que quiero vender este aquí pónganle que quieren recibir ofertas muy importante bueno familia me equivoqué cuando estaba yo hablando sobre las instrucciones pensé que teníamos que visitar una de las propiedades de nicheren que teníamos que mandar a nuestro explorador a esa propiedad cualquier propiedad que tenga él pero no es necesario simplemente tenemos que buscar encontrar una de sus propiedades para poder tener acceso a su inventario de las tarjetas de los leyes porque nosotros le vamos a mandar la oferta para el intercambio si escuchan en el resto del vídeo algo que mencionó que tenemos que visitar su propiedad que mandaron nuestro explorador a una propiedad no le pongan atención me equivoqué ya me aclaró nicheren que simplemente lo que estoy haciendo ahorita en el vídeo buscar una propiedad para tener acceso a sus activos de los leyes es todo no tienen que gastar un set no tienen que gastar upex por la visita yo me equivoqué leí mal las instrucciones y mis disculpas pero seguimos con el vídeo así es que no es necesario visitarlo para poder hacer el intercambio nos regresamos al documento entonces ya le mandamos el mensaje mencionamos que queremos vender un explorador los exploradores los que sean nos da la información del leyes que tenemos que usar para hacer la oferta vamos a visitar una de sus propiedades y de aquí también algo muy importante si se arrepienten por alguna razón si deciden quedarse con ese explorador cualquier razón que tengan porque ya no quieran vender el explorador simplemente le mandan un mensaje le dicen quiero mi explorador y ustedes lo que tienen que hacer es regresarle su ley pero aquí dice muy importante y en rojo para que nos regrese nuestro explorador porque ya no queremos tenerlo a la venta es muy importante el intercambio se haga con el mismo leche de la nfl que nos dio el mismo número de mente no se lo vayan a cambiar porque si no ya no les regresa su explorador si ya no lo tienen lo vendieron entonces él se queda con su explorador creo que es justo porque él también le costó ese leche y para él ese leche es importante y él quiere su leche que usaron para hacer el intercambio no se aceptará substituciones y esto es necesario para mantener la integridad y prevenir que jugadores intenten usar esos leyes para competencias reglas muy importantes y la verdad creo que hasta ahorita todo va bien va justo muy importante que lean bien ustedes todo como hacen el trato con ese con ese jugador siempre pregunten si tienen alguna duda pregúntenle si son jugadores serios que se preocupan por sus clientes les van a responder sus preguntas y les dice ahora no te preocupes no te preocupes todo está bien tal vez con ellos no haría tratos aquí dice si tu explorador se vende te quedas con la tarjetita por andar dándole tu apoyo a la tienda de top edge businesses así se llama la tienda así se llama el negocio de nicheren y que te va a transferir el 100% de los supex pero recuerden que tenemos el 5% de comisión y se usará un burner una propiedad de un burner apenas subí un vídeo hace unos días hablando explicando que es un burner importante que sepan que es un burner cómo usarlo para que hagan bien la transferencia familiar y aquí les explica que un burner se ha estado usando desde hace un tiempo en plan para hacer negocios una forma de pago entre jugadores este proceso involucra al jugador al vendedor del explorador y les pide que le ofrezcan la propiedad más más barata que tengan la más barata y la más fea esto ayudará a facilitar la transferencia de upex necesitamos la más barata porque entonces pagamos menos comisiones hacer cuando hacemos la transferencia muy importante aquí nos dice por ejemplo si vendiste este explorador por 300 mil upex nicheren nos hará una oferta a nuestra propiedad al burner por 300 mil upex más el costo original de ment si la propiedad fue mintiada por 6 mil upex entonces la oferta será por 306 mil upex aquí otra noticia importante que lo que dice que la propiedad se le quedará a él ahora esto es muy diferente de lo que mencioné en el vídeo que hice normalmente se regresa esa propiedad al otro jugador cuando hacemos transferencia de upex pero esta es una forma de que él le saca un poquito de ganancia que recuerden y hable de esto también en el vídeo de las meta aventuras estos dueños de negocios tienen que pagar renta por la licencia cada mes si no le sacan ganancia su negocio familia cómo van a pagar su renta al mes por la licencia del negocio muy muy importante entender es ese concepto si alguno de ustedes decide tener un negocio en el futuro cómo te van a pagar esas rentas mensuales se hablan porque nos dan la licencia del negocio y también nos recuerda otra vez que por favor escojamos la propiedad más fea más baratas que tengamos porque se va a quedar con esa propiedad no tendremos la oportunidad de comprar esta propiedad nuestro partner aquí también dice que si no tenemos un burner que por favor no le pidamos que ponga la venta a nuestro explorador así es que váyanse a detroit a comprar propiedades allá si aún quedan no efe sea o efe sea y compren la más barata pero antes de que se me olvide me dijo como nicheren es nuestro patrocinador que para los miembros del barrio si son de nivel pro o a plan ver van a tener la oportunidad de comprar super y cuando decimos comprar es hacerle el swap otra vez por el partner así es que otra forma que ayuda a los miembros del barrio si es la única propiedad pequeña que tenían que lo usan como burner y son de nivel pro o a blander cuando le mande mensaje si deciden hacer negocio con nicheren díganle que son miembros del barrio para que si tomen en cuenta esto y díganle que es de nivel es un de nivel pro o a planta aquí nos dice dónde tiene sus propiedades aquí está la tienda ya la habíamos visto o mire no sabía que había estadísticas aquí o ya sé dónde está esto mire nos regresamos aquí en la página de upex land no sabe yo esto familia aquí nos dice todos los exploradores que están a la venta a miren entonces lo que puedo hacer es papel muy bien 147 es el me 305 898 miren este por ejemplo este jugador está vendiendo el suyo más caro que nicheren y en nicheren tiene un precio un número de mente más bajo ese está más barato son 117 dólares y mochi 79 mil upex 79 94 o miren 34 mil upex ese está baratísimo pero ya con esto me ayuda a ver cómo está el mercado muy muy importante eso es todo lo que tenemos que hacer familia y si es que ahorita le voy a mandar mensaje a nicheren y habíamos mencionado que voy a poner el explorador de los deditos y el limón y esos son los que les voy a vender bueno familia ya le mandé mensaje a nicheren para que ponga mi dos exploradores a la venta le puse que quiero vender el limón y por 65 mil upex espero que se venda rápido para que les muestre que es lo que tenemos que hacer para que nos dé nuestro dinero ya me contestó miren y el papel más se lo quiero poner a la venta por 250 dólares y lo estoy poniendo a la venta por dólares porque él tiene un precio de men muy bajo me mandó los dos leyes por los que le tienen que hacer el swap y vamos a hacer eso en el momento muy bien estamos en la tienda de nicheren seleccionamos aquí su propiedad vemos su nombre sus activos donde dice assets estructuras exploradores a plots de jets muy bien vamos a ver cuál me dio uno el primero fue de green bay lo que podemos hacer es poner equipo equipo o podemos ponerle por nombre min bay que es esta mente 168 estoy viendo en la captura que me mando si es el 168 aquí está la aprieto aquí a esta flechita que apunta hacia arriba le pongo ofrecer un intercambio y miren vamos a ofrecerle primero en el papel master seleccionamos confirmamos confirmamos un perfecto vamos a buscar el otro jugador marcus allen de pittsburgh aquí está aquí está marcus allen ofrecemos el intercambio y listo recuerden que porque es una transacción del black change se va a tardar un poquito en que nicheren reciba la oferta ya me acepto la oferta y me acaba de decir que va a poner el explorador en su tienda en una hora más o menos bueno familia ya nicheren puso mis exploradores a la venta y tengo que hacer una aclaración porque me equivoqué otra vez cuando estaba leyendo el documento que me mando nos metemos a la tienda como pueden ver le subió el precio por lo cual está vendiendo mis exploradores para cubrir el 5 por ciento de la comisión así es como nicheren cubrir lo de la comisión que él tiene que pagar al venderlo muy interesante voy a esperar una semana a ver si éste se vende si no le voy a decir que lo ponga a 60.000 upex como pueden ver ya están a la venta muy fácil el proceso nada complicado lo principal es que tengan un burner cuando hagan el intercambio por una de sus tarjetas de la de los leyes no lo vendan no lo pierdan o se quedan sin explorador una cosa que tal vez pueden hacer familia para que no cometan ese error se vienen a su tarjeta de los leyes y cuál era este fue el que me mandó el de mercedes luis lo voy a escoger y para no cometer error de cambiarlo algo así aquí voy a desactivar donde me pueden mandar ofertas para este jugador aquí está el otro jugador marcos alan porque no quiero intercambiar los y apagó esto lo desactivo bueno familia cuando venda es exploradores voy a grabar el intercambio como se hizo para que vean todo el proceso en la verdad yo estoy muy emocionado que ya tenemos esta opción en lo que estado esperando por eso compré muchos exploradores los de halloween que los quiero vender en el futuro los de halloween me voy a esperar más o menos por septiembre para ponerlos a la venta a ver si mi estrategia vale la pena creo que gasté como 5000 upex para participar en este evento de la mafia y si le puedo sacar no sé 200 dólares de ganancia estaría bien o no y recuerden que si van a contactar a ni cheren mencionen que son miembros del barrio para que así si son de nivel a blandero pro les regrese su su propiedad del bernet bueno familia muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo sé que está un poquito largo pero es necesario que explique yo bien todo el proceso para que no cometan errores como lo estaba yo haciendo hace un rato no se les olvide dejar un like no se les olvide que tenemos el sorteo de los 500 miembros solamente nos faltan 54 miembros más esperemos que a finales de mes ya tengamos 50 miembros más para que haga yo el sorteo para ustedes muchísimas gracias familia que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso